Música Dime que voy yo con Seiko Me voy a cagar en la puta ¿Por qué me toca medio y renchiro, tío? No me puede tocar el Seiko Joder, vaya puto aéreo de 2014, tío Ya se que se verá fuego y ya está mudando así Ahí va Joder, soy yo peor A mi madre, he hecho un salón, un 15 de mierda A mi madre A Dani Tío, tío, de verdad, pero la suerte no me acompaña, eh Suerte definitivamente no me acompaña No, hacía un acro y tienes ahí su Twitter Mi vida No, hacía un ataxo, ¿verdad? Buena suerte Vaya puto paradón Tomas Tú la vas a meter, eres un crack Eres un pedazo de crack, eres un titán Eres un... Soy Iker Pastilla Jocerísimo Coño que de otro se lo has esperado Eso va a ser bueno A ver, deja de correr Si no tiene boost la deja pasar y ya está El planeta me necesita, chico Otro tortón Debería ser más o menos buena Calma vaquero, calma que no hay nadie ¿Cómo ha ido, tío? Me queda todo el mundo encima No hay nada 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 A ver, no hay nada No hay nada A ver, tampoco se esperaba Bro, debería haber ido yo Ay, yo me la paraba Fatidísimo, tío ¿Por qué confío en el Renjiro, tío? Si sabía que lo iban a matar Oh my god, tío Ya venga, Rix, tío Gracias por pasarte, como siempre Oh my god, hasta luego Yo creo que podía intentar Marcar eso Qué cositas, eh Cositas Cuidado All right Oh shit Mr. Worldwide Qué tiro Qué tiro Uff, me había follado Seiko Pero no lo he atrevado a tiempo, tío Pásame también el god de Philip Ay, porfa Que puto partidaco que me acabo de meter Primero ganamos a Seiko y ahora hay que ganar a Mukumun Me ganamos a los dos campeones del mundo Tengo que poder saltar y yo creo que me mato Qué buen tiro Qué cago de puta, tío Vea, Pepo Calm down, my friend Así me hizo el boost He drogueado Una forma espectacular Tiene que rebotar Tiene que rebotar así, tío No puede rebotar para arriba Tiene que despegarse para que pueda meter Tiene que haber Venga, voy a torta. Yo no voy a agarrar. ¡Madre! Voy a peinar, niña. Me ha dado comida, amigo. Bueno, se la pasa. Pero así la voy a petar. Me lo he hecho. Ha saltado, ¿no? Me ha fallado datos. Tiro humilde, pero... Tiro para adentro, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No le voy a matar. Qué mierda. Vamos Andrao Dios Hombre Muy bien, yo pitifly Por mi cumple y no me regalaste un alfagust Lo he estado pensando mucho Y amigo, al favor no me lo regalaste Champion No me das el pitifly ¿Cómo va? Teor, me he matado Me llevo el busto al menos Tiempo, tiempo Time Este va a aparecer 3, 2, 1 Qué timings tengo, espectacular Ese ya no lo he activado Buenas Ay, Dios mío Vaya pepo Me esperaba un pase mejor, la verdad Con esta puta mierda Ha funcionado lo que he porto A mí me han marcado ¿Te has llevado dos, Haider? Tenemos una tragedia aquí presente No, Haider sheta Me cago en vaya pepo Menos mal No, menos mal No, páratela No, no, no No, no Es pero weao Uy, ghost Al menos a uno Sigue, sigue Sigue La victoria es tuya Ganamos al mono lunar Pecking por aquí Ganamos al mono lunar Chicos Sí Uy ¡Gracias!